Los puertos comerciales del país recibieron 13 buques internacionales que movilizaron más de 170.000 toneladas métricas de productos en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre. En Puerto Corinto se atendieron 11 buques internacionales, 5 buques containeros que trajeron productos de importación en 1.040 contenedores, llantas, fertilizantes y equipos electrónicos. Se exportaron 903 contenedores, banano, camarones, maní y tabaco, para un total de 3.361 teos, equivalentes a 28.555 toneladas. Se atendió un buque rorro con 120 vehículos nuevos, equivalente a 308 toneladas. Se atendieron 3 buques tanqueros con productos de importación, 2.098 toneladas de soda cáustica, 6.151 toneladas de búnker, 10.026 toneladas de diésel, para un total de 18.275 toneladas. Dos buques graneleros con productos, se exportaron 24.600 toneladas de maíz, perdón, se importaron 24.600 toneladas de maíz y se exportaron 31.371 toneladas de azúcar, para un total de carga de 55.971. En el puerto Arlen Sioux se atendió el charlot con 123 toneladas de productos de importación, conteniendo abarrotes, aire acondicionado, accesorios, eléctricos, mariscos y vehículos. Y se exportaron 152 toneladas de tejas, bebidas carbonatadas y carne de res, para un total de 275 toneladas. Ocho barcos de cabotaje nacional con 1.248 toneladas. En el puerto de Bluefield se atendió en tránsito el barco Charlot con destino al puerto Arlen Sioux, se atendió el 4 María procedente del puerto Arlen Sioux y se atendieron 56 barcos pesqueros. En los recorridos turísticos de la embarcación Hilario Sánchez a la isla de Corn Island se atendieron 606 turistas. Para Noticias 12, Gloria Campos.